Escuche usted, esta historia es tristísima. Miguel Cortés abusó sexualmente y asesinó a María José de tan solo 17 años. Esto fue en Iztacalco. El caso evidenció que este hombre es un presunto asesino serial. ¿Por qué? Porque en su casa encontraron restos socios de otras mujeres. Hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México citó a declarar a tres familiares que podrían ser posibles víctimas para poder hacer los estudios pertinentes y saber si efectivamente son sus otras niñas, sus otras hijas desaparecidas. Miguel N., de 39 años, lo investiga no solo por el feminicidio de María José, la joven de 17 años que abusó y asesinó en la propia casa de la víctima en la Alcaldía de Iztacalco. Las autoridades capitalinas indican que otras siete mujeres podrían estar en su lista. Por lo pronto, tres familias de otras víctimas fueron citadas a declarar. Y según los diarios encontrados en su domicilio, podrían ser hasta 20 jóvenes a las que este hombre asesinó. La semana pasada, autoridades encontraron en su domicilio restos óseos y pertenencias de varias mujeres. Este presunto asesino serial no fue detenido por una investigación, sino porque vecinos impidieron que escapara tras apuñalar a María José y luego de atacar a la madre de la joven, quien permanece hospitalizada. Al ser llevado al reclusorio, Miguel se mostró sonriente en una fotografía y hoy sale a la luz su oscuro pasado. Según lo escrito en su diario y filtrado en las redes sociales, Odiaba a su madre y hermana por permitir que su padre abusara de él sexualmente. Miguel era vecino común, era químico graduado del poli y trabajaba en un hospital. Le gustaba el teatro y la música, hablaba tres idiomas. Se sospecha que otras de sus víctimas fue Frida Sofía, de 22 años, reportada como desaparecida en 2015. Ella era pareja sentimental de Miguel. Su caso permanece sin resolver. Lo ocurrido con Miguel N. recuerda otros casos recientes que también salieron a la luz por casualidad. Uno de ellos es Andrés Filomeno Mendoza, el caníbal de Atizapán, quien en mayo de 2021 fue descubierto luego de la desaparición de Reina González. En su casa encontraron restos humanos que pertenecían a varias víctimas, así como objetos personales, credenciales de lector y libretas con nombres. Andrés confesó haber cometido feminicidios durante casi dos décadas. En marzo de 2022 fue formalmente vinculado a proceso y encarcelado a prisión vitalicia. En 2018, Juan Carlos y su pareja Patricia Martínez, los llamados monstruos de Ecatepec, fueron detenidos tras descubrirse que transportaban restos óseos en una carriola. Juan Carlos admitió haber matado a 20 mujeres y en 2019 ambos fueron sentenciados a 654 años de prisión. Oscar García Guzmán, el monstruo de Toluca, suma 335 años tras descubrirse en noviembre de 2019 los cuerpos de tres mujeres en su domicilio. Este caso sí fue descubierto tras la investigación que finalizó con su detención en la Ciudad de México. Pero si un caso de asesinos seriales permanece en la memoria colectiva, es el de Juana Barraza, la llamada mataviejitas. Entre 2003 y 2006 mató a 17 adultas mayores. El modus operandi era el mismo, se hacía pasar por enfermera. Fue condenada a 759 años de cárcel. Fue condenada a 759 años de cárcel.